En la vida tengo planes que yo quiero realizar Mas con mi Jesús al frente, mi sueño ha sido la realidad Y si yo logro algo aquí, de todo lo que te adentiqué Sé que Jesús busca lo mejor para mí Hago todas las cosas, Cristo que me fortalece 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 No hay fronteras para el amor de Jesús No hay fronteras para el amor de Jesús Hago todas las cosas, Cristo que me fortalece Hago todas las cosas, Cristo que me fortalece En Cristo que me fortalece En Cristo que me fortalece Hago todas las cosas, Cristo que me fortalece En Cristo que me fortalece Hago todas las cosas, Cristo que me fortalece Hago todas las cosas, Cristo que me fortalece No hay fronteras, Cristo que me fortalece Todas las cosas, Cristo que me fortalece Gracias por ver el video.